Gente del Pescador TV, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a enseñar el nuevo termo de Coleman de 700 mililitros. Tiene una capacidad muy buena para cuando vos te vayas a pescar individualmente, te llevas un café, el mate, lo que vos quieras. El agua caliente dura 25 horas, agua fría 48. Este termo tiene un pico vertedor que tiene una trampa, se las explico. Tienen que girarla hasta el primer punto que haga la traba y ahí va a verter perfectamente. Si lo dejan ahí flojo, tira por cualquier lado. Así que recuerden siempre de trabarlo ahí y el termo es una maravilla. Tiene doble boca, triple cámara de acero, lo que le da esa durabilidad al agua galiente o al agua fría. No te lo pierdas, escuchá bien el precio. 75 mil pesos está publicado en los portales a 97, 100, 110 mil. Nosotros el precio que te acabo de tirar lo respetamos durante todo el mes de mayo y de junio. ¿Ok? Los esperamos. Chao.